Ven cuando quieras a mi Ven si es que quieres hablarme Aunque yo pienso que todo se habló Ya nada puede cambiarse Ven que no quede por mi Yo estoy dispuesto a escucharte Aunque debiera negarte el favor Por todo lo que me engañaste Pero ven con el alma desnuda Con la pura verdad en los labios No te olvides que ya no hay más plazos Esta vez o te quedas o te das Pero ven con el alma desnuda Con la pura verdad por delante Yo te quiero y no puedo negarte Que quisiera volver a empezar Ven cuando quieras a mi Ven si es que quieres hablarme Aunque yo pienso que todo se habló Ya nada puede cambiarse Ven que no quede por mi Yo estoy dispuesto a escucharte Aunque debiera negarte el favor Por todo lo que me engañaste Pero ven con el alma desnuda Pero ven con el alma desnuda Con la pura verdad en los labios No te olvides que ya no hay más plazos Esta vez o te quedas o te vas Pero ven con el alma desnuda Con la pura verdad por delante Yo te quiero y no puedo negarte Que quisiera volver a empezar No te olvides que ya no hay más plazos Ven con el alma desnuda Con la pura verdad por delante Baila la pura verdad por delante Cuando serente en la pura verdad por delante Que歸 para que no�mente Apera verdad por delante La pura verdad por delante Si se me hagas un buen Es que no hay más plazos Gracias.